Hay un sistema naturista, un sistema naturista que yo recomiendo. Ese sistema consta de las leyes de la salud. Estas leyes de la salud son 17. Ya hemos hablado mucho de ellas, pero también ya se me perdieron las leyes de la salud. Por eso, sí me las sé las leyes, nada más que de repente se me puede olvidar alguna y por eso tengo aquí mi acordeón. La ley de la salud es un sistema naturista. No es solamente, cuando tienes un padecimiento, en este caso me hablan de un cáncer de garganta. No es solamente, me tomo una planta y si me voy a curar. No. Si tú has llegado a ese problema de salud, es porque durante mucho tiempo has cometido muchos errores que te han llevado a ese problema de salud. Un caso de cáncer es energías negativas acumuladas, como son rencores, resentimientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Practicar la limpieza a nivel emocional, a nivel mental. Vamos a limpiar con el perdón. Ya hemos visto muchos videos al respecto. Pero vamos a ir a nivel físico. ¿Qué es lo que se requiere? La respiración, ley de la salud, una. Nos va a servir, voy a tratar de ver toda la ley de la salud, casi nunca hablo de todas, pero voy a tratar de verlas y explicar el por qué. Eso te va a ayudar en un caso de cáncer. Practicar la 17, es el sistema naturista. ¿Sí? La respiración te va a ayudar a que haya, a que llegue más oxígeno a tu cuerpo, a todo tu cuerpo. Y como todo tu cuerpo se va a llenar de oxígeno, se va a poder limpiar más adecuadamente. Las células, todas las células de tu cuerpo van a empezar a trabajar adecuadamente. Eso es importante, la respiración. Además, hacemos una respiración consciente y activa. Cuando yo hago una respiración activa, estoy metiendo emocionalmente y mentalmente, estoy metiendo algo positivo a mi vida y estoy sacando algo negativo. Entonces, la sanación ya empieza a ese nivel. A nivel mental y emocional, estoy eliminando de mi cuerpo parte de esos resentimientos. Pero hay que trabajarlo. También, vamos acá. El agua. El agua alcalina es lo que nosotros, cada vaso de agua que te tomes, le pones una pizca de bicarbonato o le exprimes medio limón. Eso te va a llevar a que el agua se convierta en un medio de sanación. Normalmente, el agua, como te la venden en frascos como estos, te venden el agua en frascos de estos. Y yo que lo tengo para mostrarlo. En primer lugar, trae tóxico. El tóxico es el plástico. Va soltando plastiquitos que esos se van acumulando en tu cuerpo y se generan enfermedades. Pero también esta agua, normalmente lo anuncian y dicen que es libre de sales. Lo que ocupamos es que cuando consumas agua, tiene que ir electrolitos. Tiene que tener sales. Alguien por ahí dijo que era lo moderno usar el agua sin sales. Porque les dijeron, es que la sal es mala. ¿No es cierto? El sodio es malo. ¿No es cierto? Es el anión y el catión. Siempre que tienes sodio, cuando tienes exceso de alimentos con sodio, tienes que subir el nivel de alimentos con potasio. Sodio y potasio. Y entonces va a trabajar la bomba de sodio y potasio dentro de tu cuerpo. Y cada célula es a poder alimentar adecuadamente. Además, si tú utilizas agua, si estás tomando agua suficiente en calidad y en cantidad, vas a estar eliminando el sodio. El problema cuando tú tomas agua sin electrolitos, lo que estás haciendo es que los pocos electrolitos que tienes en tu cuerpo, los estás lavando. Pero, mejor tienes que tomar agua con electrolitos. Calcio de coral, cloruro de magnesio, le puedes poner limón, le puedes poner bicarbonato. Todas esas son opciones para tomar agua con electrolitos. Y eso, claro, que cuando estás llenando de electrolitos tu cuerpo, vas a poder desintoxicar y un cáncer de garganta va a eliminarse lo más rápido posible. ¿Sí? Alimentación. Que es la alimentación lo más cercana al sol. Tiene que ser una alimentación que contenga electrolitos, que tenga suero de la vida y que tenga la energía del sol. Un alimento ya cocido casi no tiene energía del sol. Un alimento frito tiene nula energía del sol. ¿Sí? Un alimento frito, un alimento en embutidos, son los alimentos que están lo más lejanos de tu salud. ¿Sí? Y es muy importante, así como tienes que alimentarte con calidad, también es a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Hay que fijar qué está entrando a mi cuerpo, a nivel emocional. Entonces, si yo quiero, si estamos hablando ahorita de que tenemos que limpiar rencores, porque el rencor está provocando energías bajas, está provocando que vibres a energías muy bajas, rencor y odio. ¿Cómo puedo limpiar esto de mi cuerpo? Pues ocupo meter energías positivas. ¿Cómo voy a meter energías positivas? Voy a empezar a meter agradecimiento, voy a empezar a meter bendición en mi cuerpo. Entonces, voy a agradecer por todo, voy a bendecir todo y voy a hacer oración por eso que me está preocupando. Por esa persona que te dañó o ese acontecimiento donde saliste muy dañado, deja sobre Dios tu carga. Pídese, te dará, tú le haces oración y le dices a Dios, Señor, te entrego este problema. Gracias, 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 gracias porque me estás ayudando a limpiarlo. ¿Sí? Te pido que a esta persona le vaya lo mejor posible. El mejor perdón es cuando tú puedes orar por tus enemigos. Ese es el mejor, el mejor. Y vamos a la tercera ley de la salud, alimentación. Voy a cuidar que entra mi cuerpo. Cuarta ley de la salud. Voy a procurar que se elimine de mi cuerpo todo aquello que no necesito. Entonces, voy a eliminar todo el rencor. Y también a nivel físico, aquí es muy importante, que ocupas tomar suficiente agua, pero ocupas consumir mucha fibra para que la fibra vaya limpiando tu cuerpo. Limpie mucho el sistema digestivo. Ocupamos que se limpien todos esos tóxicos. Y todos esos tóxicos que están alimentando. Y bueno, dentro de la alimentación, tiene que ser una alimentación lo más cercana al sol, pero muy baja, muy baja en carbohidratos, porque el azúcar alimenta estas células cancerosas, los tumores. Se alimentan con carbohidratos. Entonces, tenemos la eliminación. Y dentro de la eliminación, nosotros hablamos mucho del enema. Es muy importante que se limpien todos los tóxicos que hay en tu sistema digestivo para que tu cuerpo se pueda limpiar. Si está limpio tu sistema digestivo, las toxinas que hay en tu cuerpo o desbalagadas, principalmente donde tienes el padecimiento, pues van a empezarse a eliminar. Si mantienes un lugar limpio, pues va a funcionar. Es importante la oxigenación. La oxigenación la vamos a tener cuando hay un problema de tumores. Entonces, ocupamos llenar de oxígeno esa zona y la llenamos con la respiración. Nuestra sangre pura, nuestros riñones van a estar limpiando la sangre constantemente y con ello, con el agua, con la alimentación y con la eliminación, se está limpiando la sangre adecuadamente. Cuarta ley de la salud. La quinta ley de la salud, el sol. Hay que tomar baños de sol de 10 a 15 minutos diariamente con la menos ropa posible. El sol debe tocar tu piel desnuda. ¿Sí? Ya les he hablado en el curso, en el nuevo curso de naturismo, yo les hablo mucho de qué manera podemos hacer baños de sol. Por ejemplo, el ayuno es importante una vez a la semana no consumir alimento sólido. Lo que son 18 horas, de 18 a 24 horas, no consumir alimento sólido, pura agua, pura agua. Y eso te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo adecuadamente. El descanso. Es importante que descanses, que duermas adecuadamente. Hay que dormir y tiene que ser un sueño reparador, no solamente dormir. ¿Y cómo puedo dormir cuando empiezo a bajar mis niveles de estrés? Solo por hoy no me preocupo. Es otra ley de la salud, el solo por hoy. Es el descanso. Es muy importante cuando tengo estos padecimientos. Y la ley de la salud, estamos en la 7, la 8, es el movimiento. Ocupamos movernos porque todo órgano que no se usa se atrofia. Entonces ocupamos que este mismo movimiento nos va a ayudar cuando caminamos 10 mil pasos diarios. Esto hace que se mueva tu sistema digestivo y eliminas. Pero también hace que sudes un poquito y entonces empiezas a eliminar por tus poros, vas a eliminar los tóxicos, vas a eliminar eso que te está afectando. Entramos a la 9, la 9 es oración. La oración es cuando tú te pones en contacto con el Ser Supremo, con Dios, con la Divinidad, como tú quieras llamarle. Yo hago mi oración de agradecimiento, mi oración de bendición. Yo sé que soy bendecido y estoy aceptando las bendiciones. Estoy agradeciendo por las bendiciones que diariamente me está dando Dios. No es una oración solamente de pediche. Dios no es un alcacercer que voy a utilizar solamente cuando necesito. Constantemente es una oración donde pido que se limpie de mí mi cuerpo a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Y entramos en la siguiente ley de la salud que es la meditación. La meditación es cuando yo hable en la oración, en la meditación, aquieto mi mente y dejo que Dios hable. Ley de la salud 11. Solo por hoy. Es importante vivir solo por hoy. Muchos de los padecimientos es porque estamos viviendo en el pasado. Lo que me hicieron me dañó. Entonces estoy guardando rencores, estoy guardando odios, estoy guardando todos esos resentimientos, toda esa energía negativa del pasado. Y entonces siempre estoy viviendo en el pasado. Y entonces no me conformo con vivir el presente. Estoy viviendo en el futuro o estoy viviendo en el pasado. Pero lo importante es vivir en el presente. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Hoy qué es lo que puedo hacer? Quiero dedicarme a limpiar mi vida, dedicarme a sanar mi vida, agradecer por todo lo que Dios me está dando de una forma honesta, pedir bendición para todo aquello. Yo lo que bendigo crece. Cuando yo bendigo mi cartera, crece en abundancia. Cuando yo bendigo mi cuerpo, bendigo la salud de mi cuerpo, crece la salud de mi cuerpo. Si, crece, crece la salud de mi cuerpo, cuando bendigo algo que es mi, un ejemplo, algo que no me gusta, si yo bendigo algo que no me gusta, se hace pequeño. Se va eliminando de mi vida lo que no me gusta. Entonces, el poder de la bendición, el poder del agradecimiento es tremendo. Entonces, estoy viviendo el solo por hoy porque me concentro en lo que sí tengo. Las bendiciones que te ha dado Dios, te concentras en ellas. Y empiezas a sanar, ese vivir el solo por hoy. Kyodakewa, en el Reiki lo manejamos como Kyodakewa, vive solamente hoy. Mañana no existe. Dice con Kung Fu Panda, dice, el pasado está en el olvido. Y el futuro todavía no existe, todavía no lo has creado. Pero, mucho de los padecimientos es cuando estamos creando y estamos viviendo en lo que estamos creando mañana. Mañana, ¿qué es? Mañana es sábado. Y estoy pensando que estoy así, ¿qué voy a hacer mañana? Hoy me concentro en lo que puedo hacer. ¿Cuál es el objetivo mañana? Mañana voy a ir a un bazar. Ok. Entonces, me concentro en el hoy. Ya, no sé qué va a pasar mañana. Mañana voy a ir a un bazar. ¿Qué ocupo hoy? Ocupo tener producto, ocupo tener publicidad, ocupo tener... Me concentro en el hoy. ¿Sí? Y eso me hace crecer. Solo por hoy. Once. Solo por hoy no te enojes. Cuando yo me enojo, es porque quiero que las demás personas hagan las cosas como yo digo. ¿Sí? O me enojo porque la gente no hizo las cosas como yo digo. Tú te puedes equivocar. La gente se equivoca. Tú te puedes equivocar. ¿Por qué tienes que pedir que la gente haga las cosas como tú dices? Claro, si eres el dueño de una empresa o hay algo que dices. Saben que todo el mundo tiene que hacerlo de esta forma. Y si alguien no lo hace de esa forma. Pues va a tener su... Va a tener su... Una repercusión. Algo va a suceder. A lo mejor lo hizo de una forma diferente y funcionó. Entonces, ¿qué pudimos aprender? Que se pueden hacer las cosas de una forma diferente. Pero a lo mejor lo hizo de una forma diferente y se cayó. Lo hizo de una forma diferente. Se lastimó. No, no te enojes. Cada persona que se haga responsable de sus actos. Pero no te enojes. A otra cosa. Solo por hoy no te enojes. Trece. Solo por hoy no te preocupes. Aquí estamos hablando de la ley... Que habla mucho del solo por hoy. Pero está dividido. No te preocupes. Yo no sé qué va a pasar mañana. No me preocupo por lo que va a pasar mañana. Yo me concentro en el hoy. Y no me estoy preocupando. Mejor me pongo a mover las manitas. Ya ven todas esas personas que tienen depresión. La depresión es cuando no mueves las manos. O cuando piensas que el movimiento de tus manos no va a servir para solucionar el problema. Y estás deprimido. Puedes tener todos los conocimientos. Puedes tener toda la disposición para solucionar el problema. Pero no mueves las manitas. Solo por hoy. No te preocupes. Ocúpate en solucionar el problema. Catorce. Honra a tus padres, maestros y adultos mayores. A los ancianos. Hay que honrarlos. A tus padres. Escúchalos. Aprende de las enseñanzas de tus padres. Maestros. Aprende de las enseñanzas de tu maestro. Hónralos. De los ancianos. Hay que escucharlos. Ahorita la juventud. Trae unos muchísimos problemas a la juventud. Porque ya han faltado a esta ley de la salud. No escuchan a los mayores. Piensan que con las redes sociales van a solucionar todos los problemas. No. Hay que regresar tantito. Y escuchar a los mayores. Si este mundo se ha hecho. Si hay éxitos en este mundo. Es por la forma como se trabajó antes. Ahora. De esa forma se trabajó antes. De qué manera podemos trabajar. De qué manera podemos evolucionar. Más no eliminar. Lo que se está haciendo. Honrar a tus padres. Honrar a los adultos. Y una parte de la honra. Es. Se acuerdan en los mandamientos del católico. Dice. Honralas a tu padre y a tu madre. Y le enseñan a los niños a honrar a su padre y a su madre. Y le dicen. No. Es que tienes que obedecerlos. Yo pienso que ese verdadero mandamiento es cuando tus padres son ancianos. Es cuando en verdad viene la honra. Porque en verdad ocupan. Ellos cuidaron de ti. Y ahora tú empiezas a cuidar de ellos. Honrar a tus padres. Honrar a tus padres. A tus maestros. Y los ancianos es cuando ellos necesitan de ti. ¿Qué necesitan de ti? Escucha. Comprensión. Pero en muchas ocasiones también ocupan cuestiones físicas. Dinero. Un acompañamiento también. Entonces cuando honras a tus padres. Entonces cuando empiezas a proveer para ellos. Empiezas a utilizar de tu dinero. Empiezas a entregar para tus padres. Ese dinero es bendecido por mil. Cuando tú entregas a los ancianos. Y cuando entregas a los ancianos dinero. Se bendice por mil. Cuando entregas dinero a tu maestro. Cuando lo retribuyes de una forma económica a tu maestro. Los maestros. Yo tengo muchos maestros. Cuando entregas a los maestros. Se multiplica por mil. Porque toda la enseñanza que te están dando. Hay que pagarla de alguna forma. Es un círculo de abundancia. Que cuando yo doy. Cuando yo recibo. ¿Qué estoy dándole? ¿Qué le estoy dando? De quien estoy recibiendo. Recibí de mis padres. Cuando yo era niño. Ahora les voy a dar. Recibo de los ancianos. Los conocimientos. Sabiduría. ¿Qué les estoy dando? Recibí. Estoy recibiendo de mis maestros. Cuando hay un conocimiento. Que llega a ti. Y que no retribuye de alguna forma. Ese. 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 Ese conocimiento. No pagas. Y no solamente es físico. Sino también a veces energético. Pagas. Y aquí entramos también con la oración. Es hacer oración por tus padres. Para que suceda lo mejor. Oración por los ancianos. Oración por tus maestros. Porque muchas otras ocasiones. Sobre todo en las terapias energéticas. El maestro requiere más de ti. Porque los ataques oscuros. Son mayores. En los maestros. Que con. Los ataques son mayores. Para los maestros. Para las personas que están. Más elevadas. Te atacan más. Y requieren de tu oración. Requieren de tu energía positiva. En ese sentido. Bueno. Honra las padres. Madre. 15. La ley de la salud. 15. Vamos a agradecer por todo. Tenemos que vivir nuestra vida. Con gratitud. Cuando yo me doy cuenta. De lo que sí tengo. Y lo agradezco. Mi vida es diferente. Energéticamente. Desde la ley de la salud. Desde la 9. Es a nivel. Mental. Emocional. Y espiritual. La sanación. Aquí ya no es física. La sanación. Pero cuando yo trabajo. A nivel de gratitud. Ya hemos platicado algo. Cambia el mundo. 16. Vida digna. La vida digna es. Tú no tienes derecho. De llevarte un trozo de pan. A tu boca. Si no ganas. Si no lo ganaste. Tienes que tener. Tienes que hacer que tu vida sea digna. Que tienes que trabajar. Tienes que generar. Lo que tú te comes. Si. El que no trabaje. Que no coma. Es una regla muy sencilla. El que. Tienes un hijo. Que no estudia. No trabaja. Sácalo de tu casa. No estudias. No trabajas. Sale de tu casa. Y la vida se encarga de. Hacerlo trabajar. El hambre. Lo hace que trabaje. El gran problema de esta juventud. Y ahorita es. Los papás consentidores. Si. El que no genere. Que no coma. Y vas a ver. Como este mundo empieza a cambiar. Y la juventud. Empieza a. A reaccionar de una forma diferente. Porque tiene que haber. Una retribución. Los hijos que viven en las casas. Tienen. Si están trabajando. Le entregan. Una parte del dinero. A los papás. Y lo más sano. De los papás. Es bueno. Si estás. Si estás pasando. Por problemas económicos. En la casa. Pues ese dinero. Se utiliza. Pero si no estás pasando. Por problemas. Ese dinero. Lo toma la mamá. Lo toma el papá. Lo guardan. En alguna cuenta bancaria. O en alguna cuenta de inversión. Se invierte en algo. Y cuando el chico. Requiera. Y ahí va. Y ahí está generando. Su futuro. Y cuando el chico. Requiera. Alguna ocasión. De recursos. Ahí están los recursos. Pero el secreto. Es de que el joven. Que está generando. Tiene que entregar. Si tú vives en la casa. Con alguien. Tienes que aportar. A esa casa. Tienes que aportar. ¿Sí? Tú trabajas. Tú aportas. Esa es una vida digna. ¿Sí? Si yo estoy usando. Esta casa. Ayudo a apagar. La luz. El agua. Todo. Si yo vivo en esta casa. Si yo vivo. En. Si estoy comiendo. Me están dando la comida. De a gratis. Pues. Voy trayendo. ¿Saben qué? Mañana me toca a mí traer. No sé. La fruta. Y llego siempre. Con una canasta de fruta. Con una bolsa de fruta. O qué se ocupa. Mañana qué se va a comer. No. Mañana vamos a comer. X cosa. Yo voy a traer esto. ¿Sí? De tal manera que sea digna. Y entonces cuando te acercas. No sé si les ha pasado a usted la primera vez. Cuando. Trabajas. Te pagan. Y vas y te compras algo de comer. Esa comida te sabe deliciosa. Porque tú te la ganaste. ¿Sí? Y regeneración. La vida. La vida. Salud. Y siete regeneraciones. Es que constantemente tenemos que estar regenerándonos. La vida está cambiando. Entonces me tengo que ir adaptando. A lo que la vida. Me está pidiendo que haga. No son cambios grandes. Pero me voy adaptando. O sea. Ahorita. No sé. Voy a aprender un nuevo sistema. Para poder hacer un en vivo. ¿Sí? Entonces me estoy regenerando. Mi cuerpo se está regenerando. Constantemente tengo que estar pensando. Que las células. Hay millones de células en mi cuerpo. Que están muriendo hoy. Y que. Y millones de células que se están. Que están haciendo. Entonces yo ocupo que las que nazcan. Nazcan sanas. Y las que mueran. Se eliminen lo más rápido posible. Esa es la regeneración. Entonces voy a hacer todo lo posible. Para que se. Mis nuevas células. Se. Se llenen de energía. Y para que las células que ya desaparecieron. Se eliminen lo más rápido posible. O que mi cuerpo vuelva a utilizar. Esa energía. Esa. Esa materia. La vuelva a utilizar. Para generar. Células. Sanas. ¿Sí? Esa es la regeneración. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando hay un problema de. De cáncer de garganta. Empiezo a practicar. Empiezo a cambiar esto. Y vas a ver que empiezas a cambiar. ¿Sí? O sea. Lo puse con un ejemplo de cáncer. Va a ser de garganta. Pero todos los padecimientos. Si pasan por este periodo de. De la ley de la salud. Son 17. Vas a sanar. Ese es el sistema de sanación que proponemos nosotros. Oro y miel. Para ti y tu familia. Siempre. Gracias.